Con el conocimiento de la importancia de las lenguas indígenas que hacen parte para el patrimonio cultural, la Sociedad Bíblica Colombiana ha adelantado dos traducciones a las lenguas para los indígenas, la Guayú y la Nasa. Estamos terminando el Antiguo Testamento de la Comunidad Paez o de la Comunidad Nasa-Yuhwe. Tú sabes que han transcurrido 12 años con un proyecto de más de 2 mil millones de pesos y estamos para terminarlo, luego estaremos revisando el Nuevo Testamento para poder hacerle la primera Biblia completa de una tribu indígena. En Colombia existen alrededor de 80 lenguas indígenas aún existentes. Desafortunadamente muchas han desaparecido a través del tiempo y hasta el momento ninguna de las comunidades indígenas de nuestro país cuentan con una Biblia completa en su propio idioma. Acabamos de terminar la traducción del creol, el Nuevo Testamento del Creol. El Nuevo Testamento del Creol es la lengua que hablan los raizales en San Andrés. ¿Quiénes son los raizales? Son el grupo que nacieron, se levantaron, pero ellos tienen no español, ellos hablan una propia lengua, ¿verdad? No es inglés, no es francés, pero es una lengua especial de ellos. Y con la ayuda de la Sociedad Bíblica Unida pudimos terminarlo y esta semana pasada se hizo el lanzamiento a nivel de toda la isla para que ellos tengan la oportunidad de verlo. Y es que para la Sociedad Bíblica este trabajo que viene realizando en cuanto a la traducción se refiere, requiere de recursos, tanto humanos, tecnológicos, entre otros. Y para esto, más o menos, tardan 12 años para poder entregar la traducción completa de la Biblia. ¿Cómo ayudar a que las entidades indígenas puedan tener la oportunidad de poder tener el Nuevo Testamento en su propia lengua? Y la primera instancia es grabar los Nuevos Testamentos para que ellos puedan escuchar la palabra, puedan ser desafiados a conservar su lengua, pero de igual manera es la oportunidad para poder no echar al olvido su lengua, sino que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de oírla, hablarla y poder disfrutar de esta bendición. Y es que conscientes del poder transformador de la palabra de Dios en las comunidades indígenas, es que se ve la urgencia espiritual para que puedan dar un paso al camino de Jesucristo. Sabes que han transcurrido 12 años con un proyecto de más de 2 mil millones de pesos y estamos para terminarlo. Luego estaremos revisando el Nuevo Testamento para poder hacerle la primera Biblia completa de una tribu indígena. Y el segundo proyecto es los Guayú, estamos en un 70% de la traducción y también es la oportunidad de poder desafiarles porque ese es un grupo mayoritario, más que los países en el país. Una buena noticia que podrá tener muy pronto esta población indígena es que podrán recibir la traducción de la Biblia en su propio idioma. Desde Bogotá, Colombia, Angélica Pacheco, Mundo Cristiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!